El mundo al instante ya nos está acompañando nuestra compañera Carmen Alvarado para analizar la política internacional, Carmen. Por supuesto, Paola, claro que sí. ¿Qué te parece si empezamos con Venezuela? Vamos a seguir analizando Venezuela y hemos escogido esta partecita, esta sección para que ustedes puedan ver lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela, muy aparte del cierre de campañas que se está dando en todo ese país, con María Corina Machado, con Edmundo González Urrutia, con Nicolás Maduro. Yo quiero mostrarles a continuación algunas quejas de algunos pobladores que reciben bolsas de CLAP. ¿Qué es el CLAP? Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción denuncian que están metiendo propaganda política donde muestran Edmundo González Urrutia y María Corina Machado como si fueran lo peor de lo peor. Entonces, utilizan esta subvención, esta ayuda, que son víveres, bolsas que siempre se han dado desde el 2016, 16, porque recordemos el desabastecimiento que ocurría en Venezuela, y miren lo que está pasando, miren a lo que vamos a presentar a continuación. Adelante. Me llamó la curiosidad porque trae estos volantes, y miren, miren lo que dice. Una amenaza a la paz y al país. Ellos ya dijeron que no van a respetar el resultado de las elecciones. Miren, no es solo uno, trae tres. Puesto que ellos también tienen su publicidad acá incluida, que dice, más que propuestas, compromisos que se cumplen. Dice lo siguiente, más luz, más empleo, más empleo. Primera oportunidad laboral en el sector privado, con un año de ingresos garantizados. Sector privado. Bueno, eso es lo que está pasando, y a través de las redes sociales, muchos de los usuarios que han sido beneficiarios de estas bolsas, pues han dicho, miren lo que están incluyendo. Utilizando esta ayuda social, ¿para qué? Para desprestigiar la candidatura de María Colina Machado, de Mundo González Urrutia, y de pasadita nomás, paralelamente, también entregarte las promesas de campaña. Porque, claro, quieren repetir ese plato. ¿Qué te parece, Paola? Manotazos de ahogado. Sí, totalmente.